Hola, humanos. Hoy día les enseñaré a pintarse los labios en degradé. ¡Ja! ¡Los engañé! No soy Vero. Seguramente pensaron que quien les enseñaría a hacer estos hermosisísísimos labios hombre, sería Vero. Pero no. Soy yo, porque también les hace hacer y me queda padrísimo. Reflashero, bacano, chévere. Quiero decir que este maquillaje es muy bonito. Y como ese pequeño mix cultural que acabo de decir, esto se trata de mezclar dos colores para crear algo muy bonito y original. Creo que a Lina le gustaría este maquillaje, así que cuando termine me voy a tomar una foto y se la voy a mandar. O podría estar cantando para que se vean bien mis labios. O tal vez le hago un video. ¿No creen? Ah, ya. Ok, ok. No más videos artísticos por él. ¿Cómo ven? Mi rostro ya está listo con mi base In Control tono Beige Control. Recuerden que si quieren saber más sobre los productos que menciono, cliquen aquí en el nombre del producto y van a encontrar toda la información que necesitan. Si estás en el celular, no te preocupes. Clique acá en la descripción del video y listo. Mis ojos están maquillados de una manera muy natural. ¿Ven? Utilicé este tono rosado de aquí, de mi paleta Brownies, de las sombras 3 o'clock. Y también me hice un delineado muy sutil con mi lápiz Twist Black Abstraction. Voy a iluminar el lagrimal para que se vea con mucha luz. ¿Ven cómo se va iluminando? Y listo. Ahora voy a aplicar mi máscara para pestañas Volumenía Curve. Me encanta esa máscara porque le da mucho volumen y curva a mis pestañas. Y ahora, para darle más intensidad a mi mirada, voy a aplicar otra capa. Luego de esto, voy a perfilar un poco más mis cejas con el tono café de aquí, de la misma paleta y con este pincel. Y lo pongo encima de las cejas. Yo nunca dejo de hacer esto porque siento que cuando marco mis cejas, mi mirada se ve mucho, mucho mejor. Ahora, lo más importante. Les voy a enseñar tres tipos de labios hombre, como los que usamos en el fiestón que hicimos en el pasillo. Antes de empezar, voy a utilizar la misma base que utilicé en mi rostro, pero esta vez en los labios. Y control, tono, beige control. Esto sirve para unificar el color. Pero, ojo, tienen que aplicar una capa muy ligera, porque si no van a quedar grumos y también puede cambiar el color del labio. Voy a empezar maquillando mi boca con mi labial Extra Time Toner Rose Spin Up. Me encantan los colores de estos labiales. Además, son de larga duración. Ahora, con mi labial Matte for Color, tono de Lirium Grape, voy a delinear todo el contorno de mis labios. Para que se respete bien la simetría, yo prefiero usar este pincel. Pongo en el pincel y empiezo. Con mucha tranquilidad para que les quede perfecto. Puedes aprovechar en agrandar un poco tu boca, pero recuerda que con moderación, si cambia mucho tu boca, cambia mucho tu rostro. ¿Vieron? Se va notando la diferencia. Intenten hacer una línea muy delgada para que los dos colores no se mezclen. Si sienten que no les queda muy perfecto y quieren resaltar más el primer color, no se preocupen, lo pueden hacer de nuevo. Y para terminar, voy a iluminar mis labios con este color rosado claro de acá, de la misma paleta. Los voy a poner en el centro. Y esto va a hacer que mis labios se vean un poco más grandes. Y con la misma sombra, no se olviden del arco de cupido. Me encanta esto, porque define mis labios y realza el color del labial. ¿Les gusta? Ay, ¿en serio? Gracias, qué bien se sentía. Gracias. Y ahora, otros labios en degradé. Este es al revés. Primero, voy a utilizar mi labial Extra Time Tono Nude. Lo voy a aplicar en todo el labio. Y ahora, aunque no lo crean, voy a utilizar mi rubor. Blush Print Tono Orchid Print. Lo voy a aplicar en el centro de los labios. Hay que tener mucho cuidado de no tapar el otro color, porque si no, el efecto se pierde. Y ahora, con ayuda de un pincel, voy a difuminar de adentro hacia afuera. Así se van a mezclar un poquito los colores. Tengan cuidado de no oscurecer mucho el color nude. Y listo. Y por último, el arco de cupido. Con la misma sombra que utilizamos antes, esta de aquí, lo marcamos. Y así, nuevamente, iluminamos más la boca. ¿Les gusta? ¿Te gusta, Gustus? ¡Oh, magia! Lo tercero que les voy a enseñar es el degrade que va desde el labio superior con un tono más oscuro hacia el labio inferior con un tono un poco más claro. Primero, aplico el labial Color Coat Tono Cherry Color. Esto lo aplico en el labio superior hasta la mitad. Aplíquenlo con mucho cuidado, siguiendo la forma de sus labios sin perder la simetría. Luego, aplico el otro labial, que es Matte for Color Tono Circus Berry. Y lo aplico abajo de aquí. Hay que tener mucho cuidado para no subir el primer color y que se mezcle. Y abajo, en la primera parte. Y por último, mi labial Extra Time Tono Extra Candy. Este lo aplico acá abajo. Lindo, ¿no? Este a mí me encanta. Si sientes que se mezclaron un poco los colores, no te preocupes. Vuelve a agarrar el labial y pásatelo de nuevo. ¿Y cuál de estos degrades te podría quedar mejor a ti? Si tienes los labios delgados, te recomiendo la primera opción. Ya que al estar iluminados al centro, va a hacer que tus labios se vean más gruesos. Si tienes los labios gruesos, puedes usar cualquiera de los tres efectos y se va a ver mucho mejor. Si tienes los labios muy pequeños, no te recomiendo que hagas la segunda opción. Porque esto va a hacer que los labios se vean aún más pequeños. ¡Tarán! ¿Les gusta? Para terminar con este look, yo me hice un peinado que dejó mi rostro descubierto. Y así, puedo mostrar mejor mis labios de granito. Este peinado es súper genial. Me inspiré en Gelly Osborne, que es mi ídola en peinado. Y para terminar, me voy a echar Be Sexy Party. Para que le dé mucho brillo a mi cabello. Recuerden que hay que echarlo desde lejos. Y ahora, voy a aplicar Nails In Finish en el tono Yellow Pepper, que me va a dejar como unos puntitos oscuros. ¿Ven la diferencia? Estos tonos son el complemento perfecto para mi look. ¡Miren cómo se ve! ¡Me encanta! Ahora, una selfie para mí. Listas mis uñas, listo mi cabello, listo mi rostro y ahora solo falta mi perfume Julia. Bueno, acabamos. ¡Chao! Ah, y acuérdense de suscribirse aquí abajo por si quieren saber más tips como este. Y si quieren ver más tutoriales o otros capítulos, hagan clic en los botones de aquí. ¡Chao! 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 ¡Chao!